Aquí aparece el local, aquí está entonces Juventud Regional, el equipo de Daniel Cersei con la camiseta amarilla para su arquero González, entonces está el local allí recibido por su gente, recibido Pnefi, completamente de negro allí está Racing, Murán en el arco, Pisecon, Montero, Pascual y Keiko Fran Calvo, Chazarreta, Carrizo, Palma, Reyes y Sosa, completamente de negro el arquero Morán está Racing dentro del campo de jugo que allí se escuchan los aplausos y las cocinas que vienen desde la visita a ver el árbitro que mira, que le muestra la moneda tanto a Vázquez como a Otero, allí está, tiró la moneda hacia arriba y se voló la moneda hacia atrás, el árbitro que viene que está en la puerta del viento se ríe de la croce, allí, mira, se saluda, se saluda, se saluda la moneda la pelota que allí es Vázquez, ponemos el fenómetro en cero, van a comenzar el partido movió Juventud y están jugando, la pelota vino atrás para Fernández y Fernández metió en pelea de Chazarreta para aquel lado, fue con Carrizo y perdió y vino la pelota rápidamente para que venga, corra, va Cristé, va por todo salió Morán y se quedó con la pelota cuando el plotazo de Gabriel, va a meter un largo plotazo va a ir arriba, va a saltar Otero, no podía, salta, no puede, la perdió, le queda para Vázquez Vázquez ingresó del área, le pegó la pelota, cruzó todo, a ver si llega por aquel lado no llegaba a Taborda, la tiró Franco Vázquez, cruzó de izquierda a derecha ha llegado el equipo local la alcanzó a Martial, el partido de Razzis y Razzis vino para Sosa, dentro del área, ahí está Sosa, la tiró al medio, le quedó para Pascual le pegó de derecha por arriba, con el arco, todo, todo de posición, la tiró por arriba, lo tuvo Razzis para una gran jugada y el cantando que le va a dar, allí está para darle, pasa que usted, le da nomás cantando dentro del área, arriba van, fueron paridos, cabellos desviados va! chauauauau re mensual moloto rato Franco Vázquez va, Franco Vázquez, pobre con quien se reconda ¡Fra C La vio toda por afuera para Holman, le dio La vio toda por afuera, para Holman le dio La vio toda por desviada Se hizo la derecha la vio La vio toda por desviada Se salvó otra sin ver La tiró toda al medio La saca, despíndola La tiró todo hacia arriba No podía, Otero fue, Galiceto Fran Falta, dice, la revitro Lo va a molestar a Cristep Lo va a molestar a Cristep Con la pierna hacia arriba Tiro libre que se da para Arras en la mitad de la cancha La vio para ganar Calvo Que jugó para el Keiko Fran Que la tiró larga para que vaya Reyes El arquero afuera de su área Ganó justo González No pudo ahora Y ahora la revienta González tirando la larga Estaba atento el 1 de juventud De arriba fue y gana Le quedó para Taborda Que va a meter el centro No pudo, ahí está Gira Vázquez, va a girar No pudo girar Ahora sí la tiró toda hacia atrás Se viene Holman por afuera Holman le dio a largo ¡Gracias! 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 Cerca de Chaserreta Allí está el tonto Allí está El tonto Le Guizamón Lo va a echar El árbitro del partido Por afuera Y pasó toda velocidad Y se viene Cristep por afuera Va Cristep Cristep que va a meter el centro No enganchó hacia atrás Ahora sí Cristep la levantó toda Para que vaya Taborda Va Taborda Metido al centro Y está varios que van arriba De cabeza A las manos de Morán Cuando saltaba Gaby Pérez Agarró y perdió Le quedó para Palma Y perdió también Cristep Le quedó para Cristep Y falta dice el árbitro Falta de Pascual ¡Tiro libre! ¿Qué será? Lo va a molestar a quién ¿A Pascual el árbitro? Es amolestado Pascual En Racing ¿Qué será para Juventud? Bien el centro Cerrado arriba Con los punos Tuvo que sacar Morán Solo un costado Teral Teral dio el árbitro Es que subió toda Para que venga otra vez Cataldo Aquí está Cataldo Y Cataldo La va a volver a meter Dentro del área Allá va Cataldo Salta Pascual Arriba fue Gabriel Pérez Al llegar Las manos de Morán Se quedó El 1-2-Raci con la pelota Para decirle algo Allí está entonces Lo mira El árbitro que lo observa ¿A quién va a molestar El árbitro del partido? ¡Es roja! Allí está ¡Es roja! ¡Es roja! Amarilla para el queco No Para Otero Sí Está conversado Metió el pelotazo largo Hacia arriba Para que vaya Que saca el chacerreta de cabeza La pelota se va a ir Va a llegar Colma Termina Amar El coso está Gracias Retornamos Aquí desde Cane Modificación en Racing 14 por 9 Aquí se va a poner Marcha Vamos a mover Allá justamente Para Palma Ha mermado un poco el viento Se puso en juego Están jugando Los segundos 45 minutos Y la pelota La sacó Fernández La gana que usted Y usted la taqueó Para Taborda Y Taborda va para que usted Pero perdió Igual la recupera Vino para Taborda Va Taborda Le dio al arco Y el arquero Se salvó Por el costado derecho Y metió el centro otra vez Estuvo bárbaro El mundo de Racing La saca Galles a medio Le va a quedar Para que la tenga Vázquez Aquí viene Cristian Vázquez Y Vázquez que va Para juventud Que va a jugar Cortín Que será del costado izquierdo Va a venir Le va a pegar Va Palma Para hacerlo Se mueve en ton La jugó cortita Atrás para Viceconte La movieron todas Viceconte que va Metido al centro El arquero que salió Con los puños Y la saca Cristés Y la sacó Y se viene la contra Tres contra tres Y a correr ahora Se va Holman Va a salir Otero Se va Holman Y Holman que va Va a enganchar Enganchó Holman Marcaba a Pascual Le dio Afuera Afuera Tiraba sobre ese lado Morán Pero no llegaba Ha llegado juventud Bueno De hecho muy bien Rápido en la contra Que no lo conocemos En cuanto a velocidad Y le dio Con la Y va a ir para Palma Otra vez Y la tiene Palma Que la jugó al medio Para Carrizo Y la tiene Carrizo Que jugó para Calvo La tiene Calvo Giró muy bien Calvo le dio Al arco A las manos de González Que se quedó Con la pelota No podía patear Por aquel lado Corté Le quedó para Chazarreta Que le dio Le volvió justo A las manos de Morán Chazarreta se va Sí señor Chazarreta entonces Para que ingrese Morán Así está Largo pelotazo Que la tira hacia la vista De la cancha Para que gane Pérez arriba Y si Milán La ataqueó Para que venga Palma La tiene Palma Palma Que le va a dar Y Palma La jugó para Sosa Que va por izquierda Para Sosa Sosa Que va a enganchar Sosa La abrió por izquierda Y se metió en centro Fernández y Cortés Fernández y Cortés El 8 Sí señor Así está entonces Bastida Se viene la cancha Entonces Así le giró La abrió todo Para Franco Calvo Y Calvo Que la tira Otra vez Va a jugar Para Juan Lo pasó por afuera Bien por Franco Calvo Rebota la pelota Ahora No pudo Hayes Falta sobre Coleman Y el árbitro Que lo va a molestar Hayes Desamolestado El número 14 entonces Es En Racing Desamolestado El jugador En 28 minutos Ven en el centro Arriba Fue no podía De cabeza Se fue De bien Rizzo Ahora que va con el Keco Fran Enganchó entre dos Traba Salta en la mitad De la cancha Iba con Cataldo Salta también Carrizo Fue al piso No podía Sobre Cataldo Falta Tiro Libre Al Keco Fran Amolesta El árbitro Martínez Martínez Entonces Por Cataldo La modifica Salta Mucha pelea En la cancha El Que fue Que jugó muy bien Fue la pelota Vino para Alli Alli la jugó toda Por afuera Pero perdió La pelota Para que venga Alli está Entonces Ahora Frente Ojo Delante Sosa Que quedó En el piso El árbitro Ya había cobrado Y el árbitro Que dice No va a molestar No va a molestar A Cristian Vázquez Desde la tirada Allí Que también Lo molesta A Sosa Lo molesta A Sosa También Sosa Que la va a tirada Sosa Que la va a tirada Allí va con Cristian Aguanta Sosa Sosa Que lo desbordó Que lo desbordó Va Sosa Dentro del área Lo tocó Lo tocó Cristian Estaba molestado Si lo molesta Se va Estaba molestado Cristian Allí está A ver Se va a ir Entonces Solo se fue Sin que Le sacara la tarjeta roja Viste que se va Y ahora sí El árbitro Que le muestra Indelcorne Va entre dos No puede rebotar Y sale jugando Y metió un largo Pelotazo hacia arriba Para que la saque el Keco Y el Keco devuelve De cabeza Para que salte Lo más alto Pérez Y el árbitro Señala La mitad De la cancha Hacia la izquierda Para El Sosa Julián Sosa Y este Que No